Dato curioso, de mentes brillantes que cambiaron el mundo, la primera programadora vida y legado de Ada Lovelace, ¿sabías que Ada Lovelace, nacida Augusta Ada King, condesa de Lovelace, es conocida por sus contribuciones pioneras a la informática? Nació el 10 de diciembre de 1815 en Londres, Reino Unido, hija del famoso poeta Lord Barron y de Anneza Bala Malvanki, una matemática y activista social. Desde muy joven, Ada mostró un interés inusual por las matemáticas y la ciencia, algo que su madre fomentó para contrarrestar la inclinación artística de su padre. En la década de 1830, Ada Lovelace trabajó con Charles Babbage, un brillante matemático e inventor que diseñó la máquina analítica, considerada una precursora conceptual de la computadora moderna. Pero, ¿qué hizo Ada que la convirtió en una leyenda? Escribió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Sí, lo escuchaste bien, el primer programa de computadora de la historia. Este algoritmo estaba diseñado para ser ejecutado en la máquina analítica de Babbage y se centraba en calcular los números de Bernoulli. Pero Ada no se detuvo ahí. Sus notas adicionales explicaban conceptos matemáticos y teóricos detrás de la máquina, demostrando una comprensión visionaria que la llevó a ser considerada la primera programadora de computadoras. Mientras hacía historia con su mente brillante, Ada también cultivaba una vida familiar junto a su esposo, William K. Noel, el primer conde de Lovelace. Juntos tuvieron tres hijos, Byron, Anne Isabella y Ralph Gordon. A pesar de su brillante carrera, Ada también enfrentó desafíos personales. Falleció de cáncer uterino a la edad de 36 años, el 27 de noviembre de 1852. A lo largo de su enfermedad, recibió el tratamiento médico típico de la época, pero desafortunadamente, no pudo recuperarse. A pesar de su corta vida, el legado de Ada Lovelace en el campo de la informática y las matemáticas perdura hasta hoy. Es un símbolo de la capacidad de las mujeres en la ciencia y la tecnología, y su trabajo visionario ha sido reconocido como fundamental para el desarrollo inicial de la informática y la programación. Gracias por ver nuestros videos, síguenos y comparte para ver más videos del Rincón de la Curiosidad.